Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Mallow, yo soy Pop Machine y bueno no olviden de entrar suscribirse a este canal, darle click a la campanita y bueno normalmente estamos con Serge pero bueno muy pronto volverá a estar con nosotros. Sí, sí, estaba un poco enfermo, la verdad es que nos dio a los dos solamente que yo ya tomé antibióticos entonces estoy más viable, no, no es COVID, es una amigdalitis. Y bueno resulta que el mismo combo de Meniego vuelve otra vez, el combo de Wisin Rey Kozuna esta vez en el catálogo de Wisin y tenemos dos personajes bien interesantes, los legendarios que siempre, bueno los legendarios que yo creo que también también estuvieron, fueron parte de la producción de Meniego, pero ahora figuran como artistas de la canción y el señor Mickey Woods que después de una larga trayectoria muy exitosa en el trap ha ido metiéndose a otro tipo de sonidos. Y lo está haciendo muy bien, me gusta mucho como lo hace Mickey Woods. Vamos a ver que nos trae el señor Mickey Woods en esta canción llamada, no me acostumbro, de Wisin Rey Kozuna. Me gusta mucho ese spot que se está usando la locación, me parece muy buena, me recuerda un poquito al video de Espeinada, ¿sabes? Sí, era más un castillito de grado, entonces me parece cool. Bueno, bueno, bueno. Para mí es un castigo imaginar que duermas en otros lados, sigue pensar que duermas en otros brazos. Otra intención para Ozuna. Y suena muy bien, y suena muy bien, más dócil. Cantando mucho más airoso, mucho más como emotivo, emocional, menos proyectado, o sea que Ozuna de por sí suele cantar muy agudo y muy proyectado. Y acá vemos otro sabor de Ozuna, otro playboy. Es que no me acostumbro a no estar contigo. Es que me niego a perderte. A ver, a ver. También es que uno la asocia mucho por el junte, porque pues el Chuy Navarro tiene una forma de cantar. Sí. Oye, ¿y dónde están los otros dos? Sí, no. O sea, a ver, Reyk había defendido mucho, hasta hace poco por lo menos, que siempre mostraba a los tres de Reyk. Siempre unidad de grupo. Ahorita, de uno o dos lanzamientos para acá, hemos visto más al Chuy Navarro solo. Exactamente. Igual, siguen siendo socios todos, entonces todos dan por igual. Eso va. Igual, el coro tiene por ahora la misma estructura rítmica de Meniego. Taka, 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 taka. Jamás nunca verte. Hay una, varias melodías. A ver. Nice. Ese post-coro está novedoso, está cool. Sí, sí, sí. Y me gusta mucho escuchar en la voz de Wisin los... Totalmente, la verdad es que pues como que, a ver, todos conocemos a Wisin por sus palabreos. Vamos a ver si en esta canción nos va a traer su palabreo tradicional o si nos va a traer algo más melodía. Se ve un poco raro si se echa el palabreo o no, como que no sé, no me ve el palabreo en esta canción. Yo sí lo veo. Primer verso, primer verso. Wisin, dale Wisin. Dame, dame. Ah, ¿Ozuna? Sigue cantando bien suavecito el señor Ozuna, metiéndole con su intención romántica. Me gusta mucho esta intención de Ozuna, ojalá la exploremos. ¿Será que en el próximo álbum veremos un Ozuna más suavecito? No sé, pero... Unosito más suavecito. Unosito más suavecito. En el knock vimos cositas bien interesantes y Ozuna cada vez se volvió a pegar, ¿no? Sí. Volvió para arriba. Me gustaría un coro de Wisin acá. Sí, eso estaría bastante bueno. Le daría una dinámica diferente a la canción. Siento que los juntes siempre se deberían, pues, como que siempre se pueden aprovechar de esa forma. Y bueno, ¿qué vamos viendo en el video, señor Nígmelo? ¿Una historia? Vamos viendo una historia. A ver, está como bien separada de los artistas de la historia. Lo cual no está, vale. Le están dando cada spot a los artistas. Y aquí vemos unas amigas que están como parchadas, como después de una tusa, tal vez. Seguramente entonces salen juntas a hacer sus mal... A hacer sus maldades y sus maldades para olvidarse de lo que está pasando. Como que no se acostumbran a estas cosas. Bueno, Mickey Woods tampoco ha entrado. No ha entrado Mickey Woods. No lo hemos visto. No ha hecho cameo para nada tampoco. De pronto le van a dar ahí un palabreo largo al final. Pues recordemos que es una canción de casi cinco minutos. ¿Cómo va a entrar Mickey Woods? Eso sí me causaba increíble. Te lo dije. ¿Me suena bien? Sí. Yo recuerdo mucho como en mi corazón, no sé, tengo ese momento implantado en mi memoria. Y fue la vez que escuché cantar por primera vez a Wisin en Te Siento. Porque en ese momento, en ese momento uno no se imaginaba a Wisin cantando. Wisin era un man que echaba sus palabreos. Y siento que ha ido desarrollando también ese otro lado artístico. Siento que hoy en día el mundo competitivo de la música también exige que los artistas tengan ambos componentes. Esto lo hemos dicho, lo dijimos en nuestro podcast sobre los dúos. Que si quieren lo pueden ir a ver acá abajo. Y es que los artistas ahorita tienen que tener el palabreo y la parte melódica. Y siento que Wisin ha hecho muy bien ese desarrollo. Totalmente. Además que tiene un color de voz muy bonito, ¿no? Que se ajusta bastante bien como a este tipo de canciones. Total. Y que ya ha sido comprobado un montón de veces. La mezcla de voces de esta canción ya está súper comprobada desde Meniego. ¿Qué? Un bridge. ¿Qué está pensando yo? En la mitad de la canción. Y agarré volver. Tú lo va, pa. Todo lo volvió rarísimo. Sinceramente, me parece que teniendo a Mickey Woods y teniendo a Wisin dentro de la nómina de esta canción, me parece muy extraño darle un segundo verso a Rick. Yo tengo una teoría. Tengo una teoría que puede que esté equivocado. Esta es la primera vez que escuchamos esta canción. Una reacción genuina. Y es que de pronto no se van a bloquear. Y esto no va a volver. Es otra por alguna vaina así. Esa es mi teoría porque no tiene sentido un bridge a que hay que lo hayan bajado tanto. Y tiene razón teniendo a Mickey Woods y a Wisin le dieron el verso aquí al Chuy Navarro. Y la bajaron un montón. Sí, no, y la verdad, sí, o sea, siento que, a ver, generalmente, la estructura de una canción pop, tenemos introverso, coro, luego tenemos verso, un primer, o sea, lo que nosotros les llamaba el primer verso, ¿sí? Que es como el primer verso después del coro. ¿Pero coro o coro? Sí, volvemos a coro otra vez. ¿En un verso? ¿Coro, bridge? Bueno, el asunto es que el bridge generalmente está antes del último coro. Ese es el momento de bajar la canción. Pues como tradicionalmente. Acá nos la bajan en la mitad y pues tendría sentido como lo que tú estás diciendo que después en lo que es Juan, porque me parece muy extraño. O sea, y no es que tenga nada en contra de Reg ni del señor Chuy, sino que, pues, la canción necesita más contraste y viene muy melódica. Me ha hecho duro, Miki. Yo creo que, yo creo que Mickey Woods rompió la canción de una u otra forma. Sí. Como que le dio un flavor diferente. Ahora, voy a ser muy sincero, y es que me gustaban más otras cantadas que él se ha tirado antes. Sí, es verdad. Me parece que acá de pronto está un poco bien cuadrado, como lo que llamamos aquí, gallego. En la cantada, en el chanteo. No, en el chanteo. Durísimo. Siempre Mickey Woods rompiendo en los chanteos. La verdad es que, a ver, pensando solo en la canción, me hubiera gustado ver esto de primer verso. Pero, pues, había que dárselo. Osuna es una figura muchísimo más grande. Pero, entonces, por lo menos, entrar después del segundo coro en ese segundo verso, pa, a romper. Y, pero, pues, bueno, tuvimos ese pedazo que nos bajó la canción. Bueno, hay decisiones extrañas de producción que hay veces uno no entiende. Pero si le dieron un pedazo largo. No sé si banco dos palabreos seguidos. Eso estaba pensando yo, como que me parece que los dos palabreos seguidos. A ver, yo ya estoy identificando, desde obviamente nuestra perspectiva personal, un problema de estructura duro de la canción. Sí, totalmente. A ver, la canción iba muy bien. Iba muy bien hasta ese bridge que metieron. Y luego la estructura se fue la miércoles. Y acá sí me parece que es grave porque es justo en la mitad del tema. Sí, ¿no? Generalmente, o sea, esto, pues, también es que uno no se está inventando nada. Generalmente las canciones que funcionan tienen un asunto de lo que se llama tensión, relajación, alta energía, baja energía. Entonces subes la canción, la bajas, vas quitando cosas y poniendo cosas. Y acá tuvimos como, no sé, después de un coro, una parte melódica. Tuvimos el palabreo de Mickey Woods y luego el palabreo de Weezyn. Sin poner un coro en la mitad, sin poner... Eso es extraño. Eso es extraño. Es que no me acostumbro a no estar con ti. Acá bajaron el coro. Si acaso es el bridge que debía ir. ¿Revienta acá? Ah, no. Acá tenemos un interludio del video. Yo digo que es Nuno Gómez. Nuno Gómez. ¿Tú qué opinas? Puede ser, la verdad. No tengo sospechas, pero... ¿Quién dirigió Despeinada? Creo que Nuno Gómez. Bueno, entonces, el mismo director Despeinada, digo yo. Sí, esto tiene pinta de Nuno Gómez. Osuna en el coro, bien ubicado, ese interludio. Solo una vuelta de coro en el último. Nice. Todas las voces van. ¿Micky, Mickey? ¿Micky, Mickey? No. ¿Por qué me dice a Mickey Woods ahí? Wow. Este video me recuerda... Esta toma yo ya la he visto en otras cosas. Sí, como... Esta toma estoy seguro que es una referencia a algo. Pero pues la verdad no me acuerdo. Si usted, amante de la música allá, sabe cuál es la referencia a la que hace este fotograma, déjelo acá abajo en los comentarios. Y no olvide ir a la playlist oficial de Animal en Spotify. Si usted quiere escuchar música, ¿no? A la fija, donde no tenga que cambiar nada. Vaya y sígala. Aquí vamos, se lo dejamos en un link de la descripción. Exactamente. Es una playlist que a usted no le toca cambiar ninguna canción ni nada, porque todas son canciones curaditas, escogiditas, para que a usted no le toque cambiar nada. Puros éxitos. Y bueno, continuamos con esto. Vale. Millones de personas son afectadas diariamente por el uso de drogas ilícitas. Si es que la fiesta sube. Estás a tiempo. Ay, marica. Uy, murió. Ay, marica. Murió como de una sobredosis. Besado. Claro, ahora sí ya entiendo todo. Estaban como en un cementerio, por eso todos están de negro, van para el funeral. Ok. Bueno, eso explica todas las visiones de vestuario. Está muy cool desde el punto de vista audiovisual, me gustan mucho las visiones. Como que al final todo encuentra un sentido. Sí, eso sí hay que dárselo. Y ahí ya va a tomar conciencia, que me parece importante y responsable. Parece que Chuy Navarro no estuvo, ¿no? Uy, mira, mira, mira. Y van muriendo más personas. Por las drogas. Parece que Chuy Navarro de reír no estuvo con ellos. Sí, pues no está en esa última toma y generalmente eso sucede porque no pudieron compartir el mismo espacio y el mismo tiempo. Y bueno, comentarios finales sobre esto. Tengo que decir que el gran punto débil de esta canción es la estructura. La verdad, la suma de voces está comprobada. La adición de Mickey Woods al combo pintaba muy bien. O sea, teníamos como dos componentes fuertes melódicos que son Reiki Osuna, dos componentes de palabreo súper comprobados que son Wisin y Mickey Woods. De acá podía salir una estructura muy, muy poderosa. Y siento que la canción tiene con qué. O sea, tiene un buen coro, tiene buenas secciones. Pero sí siento que la distribución de las partes en la canción no le ayudó. En cuanto al video, siento que tiene buenos fotogramas. Recuerda un poquito eso que tú decías de espinadas, los vitrales, bacano. El asunto del cierre al final y el llamado a la atención con las drogas. Pues también me parece que es pertinente. Y que la música siempre tiene esa oportunidad de darle un mensaje tal vez a las personas más jóvenes que todavía no han empezado su vida de salir y de fiestas. Y pues este tipo de mensajes puede tener un impacto sobre las personas. Acá vemos quién es el director. La base de Music Group. De pronto al principio decía y no le prestamos mucha atención. A ver, devolverlo mucho más. O sea, desde el puro principio. De repente no. Bueno, tus comentarios, Nicuelo. Tengo que decir que, a ver, la canción me parece que prometía un montón por la fórmula. Me prometía cómo me iba construyendo. Tiene un buen coro, tiene un buen poscoro, que es lo que de pronto la separaba de Meniego. Sí. Tiene un gran poscoro. La mezcla de voces está increíble. Mickey Woods le metió muy duro y sumó. Pero desde el punto de vista de producción y a nada, creo que no van con la estructura. La estructura me baja muchísimo como las ganas de querer guardarla en mi playlist, de querer escucharla. Totalmente. Me parece una buena canción, pero me parece que pudo ser un hit. Entonces, como que, como que, ah, fue mal de todas las canciones que uno dice, como, si se pudiera volver a armar, quedaría muy cool. Totalmente. No, además, como que uno literal puede coger la canción, retasearla diferente, armarla distinto y queda muchísimo mejor. Con lo mismo, con lo mismo, está excelente. Un shortout para los implicados, porque le metieron muy duro. La verdad es que uno cumple con lo que prometen. La nueva intención de Osuna y suavecita me gusta bastante. Entonces, estaría con lo que probáramos por ese lado. Y el video tengo que decir que me gustó muchísimo. Un video que tiene bonitos fotogramas, una bonita colorización. Tiene un concepto y, además, un llamado como a tomar conciencia con ciertas cosas. Lo cual me parece pertinente y me parece muy positivo, teniendo en cuenta que son figuras públicas. Y que son cosas que uno también tiene que hacer en la vida, ¿no? Entonces, me parece cool eso. Igual, lo importante no es lo que me llama nosotros, sino lo que piensan ustedes. Así que ya mismo, en sus opiniones, aquí abajito en la caja de comentarios. Si les gustó esta reacción, den su like. Si no les gustó un dislike. Y sobre todas las cosas, suscríbanse a este, su canal. Canal de los amantes y las amantes de la música. Los quiero muchísimo. Muchísimo, recuerden que si quieren ser parte de nuestro especial de fin de año. Simplemente tienen que dejar su recomendación de reacción. Puede ser una canción vieja, nueva, una canción, la que usted quiera. Acá abajo, en el link del comentario piñado, usted deja a qué canción quieren que reaccionemos. Y pues estaremos muy pendientes de cuáles van a ser esos resultados para traerles este fin de año. Lo que ustedes quieren, porque este canal es por y para ustedes. Recuerden que desde Bogotá, Colombia, yo soy Pop Machine. Y eso fue todo por hoy, en otra reacción de Animal Life.